Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Michelle Quiñones Guzmán, yo soy coordinadora general de Proyecto Javesha y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a este quinto diálogo virtual organizado por Proyecto Javesha en su programa Javesha desde casa. Este diálogo virtual se titula de pandemias y movilidades, una mirada en el espejo psicosocial y se ha impartido por la doctora Patricia Zemudio Grave de Ciezas Golfo. Bueno, este diálogo forma parte del programa Javesha desde casa, una iniciativa que busca propiciar reflexiones e invitar a miembros de la sociedad civil respecto de temas de migración, refugiados, sustentos de asilo en México mediante este tipo de diálogos, así como la publicación de otro contenido cultural e informativo en nuestra red social. Antes de comenzar les voy a compartir un par de indicaciones sobre la dinámica que vamos a subir el día de hoy. La sesión tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, la doctora Patricia Zemudio nos ofrecerá una presentación de aproximadamente 40 minutos y posteriormente tendremos un espacio para que puedan realizar sus preguntas. Durante la presentación de la doctora les pido por favor mantener sus cámaras y micrófonos apagados para evitar que se alente la conectividad. Si desean realizar una pregunta, por favor mencionar que quieren hacer una pregunta en el chat que aparece a la derecha para que una vez que iniciemos la sesión de preguntas y respuestas yo les pueda ir pasando la palabra y cada quien como lo desee pueden activar su cámara y micrófono para realizar la pregunta directamente a la doctora o si prefieren pueden escribir su pregunta y puedo leerla. Cualquier duda o inconveniente que presenten no duden también en escribirnos mediante el chat. Les pido también por favor que no graben esta sesión, igual para evitar que se alente la conectividad. El equipo de Proyecto Javesha ya la está grabando y en esta semana la retransmitiremos en todas nuestras redes sociales para que puedan ver la retransmisión o compartirla con quienes deseen. Y pues bueno, los invitamos además a seguir esta conversación en Twitter, que es que usan esta red social utilizando el hashtag Javesha desde el caso. Y bueno, ahora bien, antes de iniciar este diálogo, me permito leer una semblanza de la doctora Patricia Zamudio. Patricia Zamudio es psicóloga social por la Universidad Autónoma Metropolitana, es doctora en sociología por la North Western University y profesora investigadora del CIESAS-WOLFO. Es miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, fue presidente... ...durante 2016-2017. Es cofundadora y directora académica de Escalabriñanas, Misión para Migrantes y Refugiados de 2013-2019. Es presidente del Consejo Directivo de Susto para las Mujeres y la Migración desde 2010. Es miembro fundador y miembro del Consejo Directivo de la Red Internacional de Migración y Desarrollo de 2012-2013. Y actualmente es coordinadora general del Programa Nacional Estratégico de Mujeridad y Derechos Humanos del CONACYT desde 2019. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Patricia Zamudio. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Bueno, pues estoy feliz de estar aquí otra vez con Javesha, aunque sea ahora un poquillo de lejos. Y pues me encanta que tengan estas ideas, pues, de estos diálogos que podemos tener a distancia con las, los colegas, los miembros de organizaciones. Y ahora que hasta mi familia está aquí presente, que le agradezco mucho que estén. Bueno, pues bueno, empecemos. Nombré esta presentación de Pandemias y Movilidades, Una Mirada en el Espejo Psicosocial. Ahí. Aquí está. Bien. ¿Por qué? Ahora, yo creo que merece, merece que lo explique, ¿no? Porque considero que en todo esto que está sucediendo, pues, en esta situación en la que estamos, de la pandemia, pero también en todos los procesos migratorios que hemos experimentado en estos meses y en estos últimos años, tenemos una llamada a mirarnos a nosotras y a nosotros mismos. Como decía una compañera en una entrevista por radio, decía, lo que suceda con esta situación va a depender de lo que hagamos en esta situación. Es una situación que nos interroga personalmente, que pone al descubierto heridas no sanadas y que nos pone frente a un espejo en el que nos tenemos que mirar. Y entonces yo pensé, bueno, sí es verdad, ¿no? De algún modo en esta situación de la pandemia y quienes estamos trabajando con personas en movilidad desde diferentes frentes, estamos mirando, pero también nos estamos mirando, porque también la situación nos está involucrando de manera personal en todas las diferentes dimensiones. Entonces, por eso lo llamo así espejo. ¿Y por qué psicosocial? Y aquí yo creo que es bien importante explicar, pues, la perspectiva que yo tengo desde lo psicosocial, porque entre muchos estudios que se han hecho para tratar de entender cómo está experimentando la gente, las personas, esta situación, muchos de ellos hablan de que tienen un enfoque psicosocial y la forma como lo definen, esa perspectiva psicosocial o esos estudios psicosociales, es que definen que lo psicosocial es esa relación que hay entre la sociedad, entre los procesos sociales y los procesos psicológicos. Entonces, es cómo la sociedad influye en mis procesos psicológicos y cómo yo, o mis procesos psicológicos, influyen a la sociedad. Esa es una manera de mirar lo psicosocial. Para mi perspectiva es diferente. Yo parto de otros fundamentos, desde la psicología de la liberación de Martín Baró, la psicología comunitaria y algunos otros elementos, la educación popular. Y para mí y para otros que tenemos esta perspectiva, la psicología social es, sí, incluye lo psicológico, pero va más allá de lo psicológico. Y lo psicológico está mediado por esos procesos psicosociales y después está el contexto. Entonces, no es directa la relación entre mis procesos psicológicos y el contexto. Y una manera de definir el enfoque psicosocial, que le agradezco mucho a Elena Barrios, que la acaba de definir en una presentación que tuvo la semana pasada en Iniciativa Ciudadana, ella definió el enfoque psicosocial que yo retomo como una forma de analizar la realidad que reconoce impactos específicos de las violencias estructurales. Es decir, ese contexto no es un contexto neutral, es un contexto que puede tener efectos violentos, que está conformado con muchas violencias que afectan a las personas. Y entonces, estos impactos específicos de las violencias estructurales, que toma en cuenta el enfoque psicosocial, enfatiza este enfoque, los recursos de afrontamiento de las personas, familias, colectivos, organizaciones y comunidades para fortalecer la organización y la transformación colectiva. Es decir, el enfoque psicosocial, desde donde lo estamos mirando, Anita, yo y muchos otros compañeros y compañeras, ve al contexto como un contexto que no es neutral, que nos trata de diferentes maneras a diferentes personas, personas que tienen muchos elementos violentos, adversos, pero que se enfoca, uno, en la transformación, pero en la transformación que llevamos a cabo de manera colectiva. No se enfoca en el individuo, sino en la capacidad y en la fortaleza que tenemos como grupos. Entonces, bueno, ahí están los cinco elementos de este enfoque psicosocial. Los impactos específicos, las violencias estructurales, los recursos de afrontamiento, la organización, para transformar colectivamente nuestra realidad, nuestro contexto. Entonces, vamos a empezar ahora con los impactos específicos de la pandemia. Entonces, veamos, ¿cuáles son los datos de hasta ayer del COVID? Primero, empecemos por ahí, ¿a qué nos estamos enfrentando en esto? Son, hasta ayer había más, poco, casi los cinco millones y medio de casos, con más de trescientas y tantas mil muertes, desde estos casos, y las personas recuperadas, la gran mayoría, son dos millones y cachito. Y al mismo tiempo, tendremos las tendencias de la migración hasta 2019. Si vemos, empieza la gráfica aquí en el 95, bueno, desde antes, y sube hasta el 2019, vemos un incremento constante. Entonces, tenemos por un lado una situación de pandemia, y por otro, que las personas se siguen moviendo. Y ahorita vamos a ver qué implica para estas personas este movimiento. Hasta el 2019, había más de 271 millones de personas migrantes internacionales, es decir, que están cruzando fronteras. Ahora, ¿cuáles son los estresores, esos efectos de la pandemia en las personas? Bueno, pues son muchos. Uno es, el primero es la amenaza a la salud y a la vida, a la vida propia y a la de los seres queridos. Es una amenaza que está ahí, que está presente. Hay mucha confusión en la información que recibimos, hay mucha confusión en qué significa esto del virus, ¿no? Es un nuevo virus que apenas están los expertos identificando cómo funciona, cómo trabaja, y esto nos crea confusión y una sensación de urgencia por saber más, y también porque se acabe. Hay una incertidumbre generalizada, qué hacer, cómo reaccionar, dónde está la información válida. Ahora, las pandemias, según estos estudios, pues, de Steven Taylor, se dan en olas, y estas olas están relacionadas con los patrones de congregación de la gente. Por eso es tan importante enfocarnos en cómo nos relacionamos unos con otros, cómo nos congregamos, y por eso es tan importante ahora todas estas medidas de sana distancia, ¿no? Pero otro de los estresores asociados a la pandemia, justamente porque hay estas medidas de separación y de distancia y de confinamiento, es la separación de la familia. Entonces, los seres queridos pueden estar lejos, y esto, entre más se prolonga, más estresante es todo esto. Hay disrupción de nuestras rutinas, esto lo podemos experimentar todas y todos que estamos aquí frente a la pantalla, pero también, ¿no? La cotidianidad también está siendo disruptiva. Hay pérdida de ingresos, todas las personas que tienen que estar en casa no pueden salir, o este cierre de negocios, las economías contraídas, pues, cerradas para evitar esos contagios. Hay esta preocupación porque puede haber escasez de comida, hay escasez de medicinas. Las escuelas han cerrado escuelas, y esto implica para todo este conjunto, son millones de personas en edad escolar que no están yendo a la escuela, que están perdiendo mucho de las, bueno, no están perdiendo el tiempo, porque hay muchos programas que se llevan a cabo a distancia, pero aún así no es lo mismo, y además para llevar programas a distancia necesitan toda una serie de condiciones a las que no todos los estudiantes pueden acceder. Entonces, también es otro elemento estresor, otro efecto dañino que puede tener la pandemia sobre nosotros. Bueno, qué decir de la muerte de amigos, o de seres queridos, o de familiares, de gente que conocemos y que queremos. Toda esta imposibilidad de congregarnos y de acompañarnos en estos, cuando hay alguna situación de muerte o de enfermedad, que a nosotros nos gusta estar juntos, nos gusta apapacharnos, y ahora no lo podemos hacer. Y ni siquiera podemos llevar a cabo los ritos funerarios a los que estamos acostumbrados o en los que creemos para despedir a las personas que han muerto, tampoco lo podemos hacer. Y eso deja un vacío muy grande, bueno, de personas que me lo han contado, esa sensación de no poder estar, de sentirse que no ha terminado este ciclo. Quienes cuidan enfermos y enfermas están también en una situación muy complicada porque no solo son responsables del propio bienestar de su propia vida, sino de la vida y del bienestar de otra persona. Y además es muy estresante, en todas estas condiciones, cuidar a personas enfermas. Y bueno, también hay una exposición frecuente, una exposición indirecta al trauma a través de las redes sociales o a través de las noticias en las que sabemos todo lo que están pasando otras personas, lo que está pasando en India, lo que pasó en China, todo esto. Y todo esto contribuye a que nuestro estado, a nuestro estado psicológico, a nuestro estado en general cotidiano, esté lleno de todos estos estresores en estos tiempos de pandemia. Y si nosotros tenemos esta situación, imagínense las personas que están en movilidad, las personas migrantes, refugiadas, desplazadas. Aunado a todo lo que ya vi, está además la falta de familiaridad con sistemas de protección en el lugar donde estén, en el país donde estén. Dificultad para acceder a servicios por diferentes razones. Una de ellas es a veces no tienen identificaciones, a veces no saben ni dónde están o tienen miedo a correr el riesgo de ser detenidas cuando están en condición irregular y de ser deportadas. Ahí enfrentan discriminación, enfrentan xenofobia, enfrentan actos de violencia que los hemos visto y ahorita voy a dar un ejemplo. Y enfrentan muchas otras cosas más. Entonces imaginemos cómo lo que nosotros estamos viviendo en la pandemia, lo que ya nos desespera o nos atemoriza, las personas migrantes o en condición de movilidad, algunas personas refugiadas. Gretchen habló la semana pasada de algunas de ellas y los efectos que están sufriendo con el tema del trabajo. Todo esto todavía más exacerbado a lo que estamos experimentando nosotras. Ahora les voy a hablar de un caso. Bueno, primero decir, ¿qué hay detrás de ese rechazo? Este es el caso, esta es la fotografía de un migrante en un albergue allá en Oluta, Oluta, Veracruz. ¿Qué hay detrás de todo ese rechazo que pueden sufrir las personas migrantes, de toda esta violencia, esta estigmatización? Y es que la infección se traduce, se transmite interpersonalmente. Entonces la persona se siente amenazada y construye narrativas, y construye profundiza actitudes sociales negativas, estigmatiza a quienes ve como que no pertenecen. Pérdeme un momento porque aquí tengo, me faltan unas diapositivas. No las hallo. Bueno, hay rechazo y las personas estigmatizan a quienes se ven como que no pertenecen, con quienes no se identifican. Hay un etnocentrismo y actitudes negativas con personas extranjeras y con otras personas migrantes. Sin embargo, este miedo y esta estigmatización tiene que ver también con que el miedo que sentimos no es proporcional al riesgo real. Hay un riesgo real de la pandemia. Eso es innegable. Hay un riesgo real porque sí hay, pues está, es peligroso el virus, no lo conocemos, no tenemos manera ahorita de una protección anticipada, no hay vacuna, etc. Pero ese riesgo que sí, que sí tenemos, lo transformamos en un miedo inmenso. Ese riesgo que es normal, que es lógico, se transforma en un miedo, en ese monstruo que nos lleva a rechazar a todos y todos aquellos que pueden representar lo que para nosotros pudiera ser un peligro. Esto es muy claro que a veces nos lleva a perder la proporcionalidad entre lo que sí realmente me está amenazando y lo que yo me imagino y lo que yo interpreto justamente por esta situación de incertidumbre y de muchas cosas no resueltas, de mucha información parcial que recibimos y transformamos ese riesgo en un miedo inmenso, ¿no? Y entonces empezamos a defendernos, a rechazar a la gente. Entonces, veámoslo, ¿no? Mucho de lo que les estoy diciendo es un poco para que se vean a sí mismas, a sí mismos y veamos dentro de esta perspectiva psicosocial, qué nos está diciendo ese espejo de lo que estamos mirando y cómo nos estamos mirando. Porque además no solo estamos sufriendo el miedo, ¿no? No solo sucede eso. También tenemos valores. O sea, el miedo por un lado nos jala hacia abajo y nos hace rechazar a otros. Pero al mismo tiempo tenemos empatía por nuestros semejantes. Es una de las características, no solo del ser humano, pero específicamente del ser humano, esto que nos permite ponernos en los zapatos del otro, que nos permite empatizar, bueno, sí, como compartir ese dolor, realmente acompañarle en su dolor. Y valores que hemos practicado, que defendemos en la sociedad, que son de justicia, de igualdad, de solidaridad. También eso está presente. No nada más eso instintivo de la pandemia que nos jala hacia ser agresivos y defendernos de todos, sino también esto. Empatía, valores, justicia, igualdad, solidaridad. Entonces, viendo esto, tomando en cuenta esto que tenemos y pensando en las diferentes experiencias que podemos recordar sobre las cosas que hemos recibido, las cosas de las que nos enteramos en las noticias, veamos ahora cómo todas estas cosas tienen que ver con esas violencias estructurales que son parte de ese contexto. Y vamos a ver un poquito las violencias estructurales y las movilidades ahora en tiempo de pandemia. Esta es una fotografía de Estados Unidos, donde están las personas chinas y que han sufrido también rechazos y estigmatización. Ahora, vamos a ver, ya vimos los efectos en las personas, ya vimos las violencias estructurales, y ahora vamos a ver algunos recursos de afrontamiento, algo de la organización y algo de la transformación colectiva. Pero antes de llegar a eso, yo quisiera regresarme un poquito y comentarles algunos ejemplos de lo que significa esta reacción de miedo que hemos experimentado, que estamos experimentando o de las que nos enteramos. Son tres casos que les quiero comentar. Uno de ellos es actos de rechazo y de estigmatización en contra de migrantes, justo en el albergue de Oluta. Resulta que hace un poco menos de un mes, el 27 de abril, el Instituto Nacional de Migración pidió a la gente del albergue que recibiera a, creo que eran 47 migrantes salvadoreños, que son de los que están regresando con el programa Quédate en México, el Mexican Protection Protocols, y que el instituto, practicando estas medidas de alternativas a la detención, le pidió al albergue que recibiera a estas personas, ¿no? Entonces las recibieron en el albergue y justo al otro día la alcaldesa de Oluta les dijo a los medios que estos migrantes podrían ser un foco de riesgo para la población, para la salud. Acto seguido fue el director de protección social y les dijo a las personas, a las personas del albergue que la gente estaba muy alterada, que la gente estaba muy preocupada por la presencia del albergue, por más que le explicaron que todos estos salvadoreños traían su certificado médico y además los estaba monitoreando en su salud médicos sin fronteras, de protección civil, el director de protección civil les dijo que, bueno, que ellos esperaban una semana, pero que la gente estaba muy preocupada y que entonces, bueno, si la gente hace otra cosa, pues dice él textualmente, eso ya no está en nuestras manos. Pues de algún modo este hombre estaba desprotegiendo a las personas migrantes, a los embates, digamos, del rechazo, de la estigmatización por parte de la comunidad. Ese es un caso de rechazo muy específico de hace un mes aquí en el país. O un segundo caso que a mí me parece importante comentar es que ese miedo no solo se orienta hacia personas en movilidad, se orienta también hacia otros grupos. Por ejemplo, los médicos y enfermeras. Hay un caso de una mujer en... Hay varios, ¿no? Pero este de una mujer en Yucatán, una enfermera en Yucatán que salió del trabajo, salió del hospital vestida como enfermera y le pasó cerquita a un carro que le aventó, alguien de ahí adentro le aventó un café caliente y le gritó infectada. Y entonces ella platica cómo se va sintiendo cada vez más estigmatizada, rechazada, dice ella, cuando salgo del trabajo, la gente me mira, dice, como que les doy asco. Y cuando entro al hospital, la gente se hace a un lado, pensando que yo puedo ser peligrosa. Como que la miran así feo. Y te vas sintiendo como que te miran feo, como que algo malo tienes. Ella misma está experimentando y se está mirando en este espejo que le reflejan las otras personas y su trato. Y hay un último caso que quiero comentar que ya lo mencionó Gretchen la semana pasada, pero que me parece también muy importante porque las agresiones al otro, a los que no vemos, a los que no nos identificamos, o porque tenemos miedo y de algún modo todos estos elementos estresores están llevándonos a una situación de mucha ansiedad, de mucha angustia y quizá de menos control en algunos momentos, por todo lo que ya vimos de los estresores. También en el ámbito privado se está dando una gran violencia. En la Ciudad de México, las autoridades pertinentes recibieron unas llamadas telefónicas durante marzo con un incremento de 25% de las mujeres que estaban llamando para pedir protección por cuestiones de violencia doméstica. Y entonces, y MUMI trabaja con mujeres refugiadas, pero no solo las mujeres refugiadas están llamando y están diciendo estoy padeciendo violencia. Eso lo estamos mirando y están en su casa atrapadas, atrapadas con la persona violentadora. Entonces, si vamos viendo las diferentes reacciones que estamos teniendo de rechazo, se orientan también a personas que están cerca de nosotros. Bueno, pues porque todo esto tiene que ver justamente con las violencias estructurales. Son ya cuestiones que trascienden la individualidad y que, aunque se expresan también de forma individual, pero que trascienden la individualidad y que están rodeando pues las relaciones humanas y están de algún modo pues como permitiendo o, y si no, bueno, sí siendo propicias para cierto tipo de reacciones que no son de acercamiento sino que son de separación, de rechazo. Y entre esas violencias estructurales en tiempos de pandemia, bueno, ya vimos algunas, vimos por ejemplo, ¿qué otra vez? Discúlpeme, pero aquí pasó algo con mi presentación y entonces no es la que yo quería. Espérenme un instante. Me confundí, pero bueno, con eso estoy trabajando porque lo que yo les quería poner es una, es un, dentro de las violencias estructurales lo que yo les quería poner es dos cuestiones. Una que tiene que ver con los migrantes centroamericanos y cómo los migrantes centroamericanos están, bueno, son la gran mayoría de los migrantes que pasan por este país y las condiciones de pobreza que están manteniendo. En Centroamérica, hay cada vez más las condiciones de desigualdad y pobreza que tiene que ver también con cómo estamos, o sea, cómo el sistema está rodeando pues estas, estas condiciones y cómo está, pues es un sistema que está fallando, nos está fallando como seres humanos, como humanidad porque la pobreza, la desigualdad se incrementan espeluznantemente y el asunto es que las personas, ¿verdad? están en esta situación de pobreza, en Centroamérica y esto también está contribuyendo a que migren y de hecho, ahorita vamos a hablar del futuro, pareciera ser que mucho de esta, de esta violencia, bueno, pues va, las predicciones de algunos expertos van a que, a que las olas de migración una vez pasada la pandemia o lo peor de la pandemia se van a incrementar justamente por los efectos económicos y de otro tipo que está teniendo la pandemia en las personas. Y una segunda cosa que les quiero comentar de estas violencias estructurales es la violencia misma y cómo la padecemos ahí. Ayer, Jorge Durán sacó una editorial en La Jornada donde justamente nos dice cómo, con información de ACNUR, hay una gran proporción de personas refugiadas que están pidiendo, que están utilizando como justificación para pedir el asilo a la situación de violencia, pero que esta está diferenciada por países, es decir, los salvadoreños, creo que tienen un 40% de ellos están pidiendo asilo por cuestiones de violencia, los hondureños es un poco menos y creo que los guatemaltecos es un 10%, con los índices de muertes violentas en sus países. Pero además de esto, esta violencia que le estamos viviendo a nuestros cuerpos en México, también le estamos viviendo, se junta también con la otra violencia, la violencia de la pobreza, la violencia de la falta de trabajo, de la inequidad. Entonces, esas son de las violencias que estamos viviendo, que son estas violencias estructurales que median la manera como experimentamos la pandemia. Y ahora, por la perspectiva psicosocial, pues, vamos a ver también esta intención de la perspectiva psicosocial que trata de los recursos de afrontamiento, porque tenemos también nosotros recursos como personas para afrontar estas situaciones, estas crisis, pero para organizarnos y para transformar colectivamente nuestros contextos. y bueno, aquí yo lo que yo quiero ver es una cuestión de les digo que tengo mala espérenme un instante porque no tengo la a ver, debe ser esta, espérame tantito. Es que estoy perdiendo mucho de la información que tenía aquí en mis notas. Bueno, aquí es importante cómo nos reflejamos en este espejo psicosocial. Una vez que vimos los efectos específicos, una vez que vimos las violencias estructurales que nos dicen que nos dicen de nosotros, que nos, cómo nos reflejamos y cómo nos queremos ver reflejados en todo esto. Bueno, yo me encontré, lo voy a poner arriba, yo me encontré una propuesta que habla de, que trata de leer a las personas o de interpretar nuestro comportamiento, nuestras actitudes de dos maneras muy contrastantes. Se llama, la propuesta se llama las dos psicologías. Entonces, tengan esto en mente ahorita que estamos mirando lo del espejo psicosocial. La psicología uno, les voy a decir lo que dice la psicología uno, habla de que nos cuesta mucho comprender el mundo porque nuestra comprensión está mediada por una cantidad, está distorsionada por una cantidad grande de prejuicios. Además, nos cuesta mucho manejar información compleja y nos cuesta mucho lidiar con el riesgo y con la incertidumbre. La psicología uno también dice que carecemos de la voluntad para lidiar con presiones y nos doblegamos ante las amenazas. También dice que cuando estamos en grupo, congregados en grupo, es todavía peor. Todas estas tendencias se profundizan y nuestra razón se atrofia. Nuestras emociones se escalan y se diseminan como una infección. Así lo dice. Y luego que perdemos el control, que actuamos irracionalmente y que entramos en pánico. Esto dice la psicología uno. La psicología dos nos dice del otro extremo nos dice que no es que distorsionemos la información que recibimos, sino que creamos significado y comprensión con las herramientas que tenemos disponibles. No es solamente una distorsión, es generar significado. Además, la psicología dos nos dice que somos capaces de lidiar con nuestro mundo incierto, incluso durante tiempos de crisis. También nos dice que en grupo somos más constructivos, más capaces de darle sentido a nuestro mundo y de lidiar con los retos que este nos presenta. Y finalmente que en grupo mantenemos el control y actuamos racionalmente y con serenidad. ¿Cuál psicología estamos mirando en acción en esta pandemia? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Cuál psicología estamos mirando en los diferentes actores que vemos en acción? Por ejemplo, los gobiernos. ¿Cuáles fueron las políticas migratorias que implementaron los gobiernos a partir de la pandemia? ¿Quiénes cerraron fronteras? Alemania cerró fronteras, España cerró fronteras, El Salvador cerró fronteras. ¿Quiénes al contrario permitieron la entrada de otros? Por ejemplo, en Colombia permitió la entrada de venezolanos con algunos programas muy particulares. México, ninguno de los dos. México, bueno, sí, México mantuvo la detención, mantuvo, ha mantenido las fronteras abiertas, pero con una, manteniendo también las deportaciones, manteniendo las detenciones. y deportando, sacando a la gente, abandonando a las personas en las fronteras, en las carreteras. Eso ha hecho México también. Y bueno, así como eso, son de las respuestas que hemos tenido. ¿Qué han sido esas respuestas? ¿Han sido respuestas que son proporcionales, que son racionales, o son de las respuestas que más bien están orientadas a defendernos de manera irracional contra una amenaza que hemos convertido en un mundo? Entonces, ¿cuál psicología estamos mirando en acción? ¿Podemos identificar una u otra con actores específicos en relación con personas en movilidad? También hay países que han hecho, que han tratado de responder de otra manera. Por ejemplo, Portugal lanzó una ley del Consejo de Ministros, está permitiendo que se regularicen todas las personas que habían iniciado ya un proceso de regularización. Esto va a beneficiar al menos a 130.000 brasileños. Y hay otras medidas que se están tomando y, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil están haciendo un montonal de trabajo. Los albergues, por ejemplo, están reorganizando su trabajo para asegurar que protegen a las personas que están acompañando. Algunos de ellos cerraron sus puertas a nuevos ingresos por sus características y no pueden recibir más, pero hubo otros que abrieron las puertas, que siguen manteniendo las puertas abiertas, pero con protocolos de mucho cuidado y mucha protección a quienes ingresan, incluso con espacios de relativa cuarentena de los nuevos ingresos. Están también las organizaciones que están atendiendo a distancia a las personas. Hace rato hablaba yo con unas jovencitas de MUMI que están justo haciendo eso. MUMI está teniendo a distancia todo el tema de acompañamiento psicosocial con las personas. También dar despensas. También están haciendo eso. Mucho acompañamiento jurídico, aunque ahorita los plazos del Instituto Nacional de Migración y de Comar están suspendidos, pero sí, es toda esta orientación y hacer que las personas se sientan acompañadas. Esto están haciendo organizaciones de la sociedad civil y bueno, un elemento importante que seguimos haciendo es la incidencia. estamos mirando comunicados, pronunciamientos, se está también llevando a cabo recursos para contrarrestar algunas de las medidas de algunas de las nuevas propuestas normativas que están saliendo por parte de la administración pública. Es decir, hay amparos, se está trabajando mucho también en querer cambiar esta situación para beneficiar a las personas migrantes en particular. Y viendo todos estos actores, ¿en cuál nos colocamos nosotros personalmente? ¿En qué psicología nos colocamos? ¿En la psicología que nos dice que somos irracionales, que no podemos responder y que quizá nos esté sugiriendo que necesitamos a un líder, a una persona fuerte que nos lleve? ¿O en la psicología la otra que dice no, sí tenemos esa fortaleza para organizarnos, pero las herramientas, cómo construimos esas herramientas para poder realmente actuar en grupo y actuar racionalmente y actuar de manera fortalecida frente a estas condiciones tan adversas como el caso de la pandemia. De nuevo, ¿cómo está esta relación entre el miedo y la empatía y los valores? ¿Nos está ganando el miedo o lo que diría esto nos diría la psicología uno en contra de la empatía y los valores o es al revés? La empatía y los valores de justicia y de igualdad y de solidaridad están venciendo nuestros miedos y haciendo que nos comportemos de una manera más solidaria con las personas. Permítanme. ¿Cómo y a partir de esto cómo construimos recursos y cómo afrontamos los recursos organizándonos colectivamente para transformar el mundo para transformar el contexto? Una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que hay un sistema que no está funcionando hay un sistema que está generando bueno que ha generado enfermedad y no solo estoy hablando de enfermedad física una enfermedad social en la que vemos a la gente tratada y que está sufriendo la pandemia de maneras muy muy diferentes estamos las y los privilegiados que podemos estar en casa atendiendo a estas charlas que es muy bueno y que lo estamos aprovechando muy bien y hay personas que bueno que no lo están haciendo personas que tienen que salir a trabajar cotidianamente aquí llegan a la casa a venderme por ejemplo tortillas o la señora que vende comida o el señor que vende los elotes están vendiendo elotes o comida comida preparada bueno ¿no? ¿cómo cómo le hacemos si este sistema está generando este tipo de diferencias y está y está de algún modo pues pues permitiendo que que algunas de las personas sufran de una manera más más violenta todo esto de la pandemia pues ¿qué tendríamos que hacer? ¿cómo nos organizamos para cambiar ese sistema? hay gente que dice que el futuro ¿no? que hay un futuro diferente que podemos generar a partir de las de esta de esta experiencia un futuro diferente que podemos pensarnos de otra manera que podemos realmente valorar lo que es lo que es más valioso ¿cómo lo estamos haciendo? lo estamos haciendo en relación con las personas migrantes ¿podemos empatizar de esa manera? ¿podemos acompañarnos y dejar de mirarnos como extraños unos a otros la letidez sea la vez pasada es que ahora ya ni siquiera el estatus de ciudadano te protege? es cierto no nos protege entonces ¿cómo hacemos para cambiar todo esto? yo esta presentación ha sido un poco este deseo pues de mirarnos a nosotros en este espejo a partir de esta perspectiva psicosocial para ver cómo están las cosas y cómo podemos entre todas y todos pues seguir trabajando unos que ya lo estamos haciendo y otros que bueno la gente pues está desde lo chiquito desde lo grande está siendo yo he visto muchos signos pues de empatía y así lo estamos haciendo entonces yo les es una pregunta que les traigo a ustedes ¿cómo construimos y utilizamos recursos de afrontamiento para que organizadas y organizados colectivamente transformemos el contexto o transformemos y transformemos el mundo y entonces podernos echar una mirada en el espejo psicosocial para ver qué imagen nos devuelve ya no es esa imagen de la máscara en la que realmente no sabíamos lo bien que había ahora quizá pudiéramos mirarnos en el espejo y mirar con mayor claridad quiénes somos y quiénes podemos ser en el futuro muchas gracias ustedes me dirán todas las preguntas y todo lo que quieran lo que quieran comentar gracias gracias gracias